Muchas ediciones de Franz Kafka a las que el lector puede acceder, sobre todo las publicadas en la segunda mitad del siglo XX, tienen en portada una advertencia. Traducción y prólogo de Jorge Luis Borges. Nos referimos a colecciones de textos del narrador checo que en general llevan por título La metamorfosis y otros cuentos o simplemente La metamorfosis para desagrado del presunto traductor. Es que Borges siempre mostró fastidio o molestia por el título que en castellano se popularizó del relato más famoso de Kafka, con el protagonismo del desgraciado Gregorio Samsa. Pero de esto hablaremos más adelante. Comencemos este informe entonces por echar algo de luz sobre la traducción atribuida a Borges, parte de los muchos equívocos que rodean al argentino y que él nunca terminó por develar. La metamorfosis, relato largo o novela breve, como se la ha calificado indistintamente, apareció por primera vez en la revista expresionista alemana Die Weizenblätter, o Los Papeles Blancos. El ahora célebre texto de Kafka se publicó en su edición de octubre de 1915, y la primera traducción al castellano en los números 24 y 25 de la revista de Occidente del año 1925. Fundada y dirigida por José Ortega y Gasset, no atribuyó a nadie en particular, ni entonces ni después, la autoría de esa traducción que, sin embargo, tuvo un largo recorrido. En forma de libro, los cuentos del autor checo fueron reunidos en 1938 por la editorial Lozada de Buenos Aires, en un volumen de 190 páginas que inauguró su colección La pajarita de papel. Esa primera edición incluía la siguiente leyenda, traducción directa del alemán y prólogo de Jorge Luis Borges. A nadie pareció importarle que rebosara de españolismos, y sobre todo, que fuera exactamente igual, palabra por palabra, a la publicada por la muy española revista de Occidente. De manera que por muchos años, y con el creciente prestigio ganado por Borges, la tapa de La metamorfosis y otros cuentos, lo siguió incluyendo como traductor y prologuista. Aunque los editores tomaron el recaudo de purgar los textos de españolismos y de giros estilísticos que nadie atribuiría al autor de ficciones. A través de una carta dirigida a Victoria Ocampo a principios de la década de 1940, Borges ratificó haber hecho esa traducción, no dejando lugar a dudas. Y hasta mucho después, en el texto publicado en la edición del 3 de julio de 1983 del diario El País de España, bajo el título Un Sueño Eterno, ratifica haberla realizado. Yo traduje el libro de cuentos, cuyo primer título es La transformación, y nunca supe por qué a todos les dio por ponerle La metamorfosis, señala. Y agregan otro párrafo. Cuando trabajé con la obra, el editor insistió en dejarla así, porque ya se había hecho famosa y se la vinculaba a Kafka. Pero fue el escritor, profesor y ensayista Fernando Sorrentino, quien finalmente puso luz sobre esas traducciones borgeanas, tan populares durante el siglo XX y hasta entrado al XXI. En una de las entrevistas para el libro Siete conversaciones con Jorge Luis Borges, de 1974, Sorrentino le comenta, Me pareció notar en su versión de La metamorfosis, de Kafka, que usted difiere de su estilo habitual. Por primera vez, Borges fue al grano. Ello se debe al hecho de que yo no soy el autor de la traducción de ese texto. Esa traducción ha de ser de algún traductor español, añade. Lo que yo sí traduje fueron los otros cuentos de Kafka, que están en el mismo volumen publicado por Lozada, asegura, señalando que, para simplificar, se prefirió atribuirme a mí la traducción de todo el volumen. Pero, para una reedición posterior del citado libro de entrevistas, Sorrentino ya sabe que los otros cuentos de Kafka, como sugiere Borges, tampoco fueron traducidos por él. Casi con seguridad, para la publicación de Lozada, se prefirió utilizar traducciones anónimas de los cuentos, como las publicadas por la revista de Occidente, y que Borges estampara su firma al pie. ¿Por qué? Vaya uno a saber. En la primera edición, tal vez por razones económicas, y luego por un contrato del que Borges no quiso o no pudo desdecirse públicamente. Antes de que terminara el siglo XX, era conocido el equívoco, pero en el XXI, Lozada siguió reeditando el libro con el apellido de Borges en la portada. El título del relato más famoso de Kafka, también, fue motivo de controversia, que en la actualidad vuelve a ser álgida, entre traductores y editores de todo el mundo. Yo conozco algo de alemán, sé que la obra se titula Differbandlung y no Die Metamorphose, y sé que hubiera debido traducirse como La Transformación, dice Borges a Sorrentino para el citado libro. Y aclara. Pero como el traductor francés prefirió La Metamorfose, aquí servilmente hicimos lo mismo, se queja el argentino. En efecto, muchas ediciones actuales de libros de Kafka prefieren la transformación a la más popular, La Metamorfosis, persistiendo en algunos casos esta última, solo a fines comerciales y por pedido expreso de los editores. Pero más allá de las traducciones falaces y los títulos fallidos, lo indudable es la admiración que desde siempre Borges profesó por Franz Kafka. Haya o no traducido La Transformación, como a él le gustaba, fue su primer prologuista en español y el más explícito a la hora de subrayar sus virtudes como creador de infinitos y situaciones intolerables. Tras destacarlo sobre todo como cuentista en aquel prefacio de 1938, dice Borges La más indiscutible virtud de Kafka es la invención de situaciones intolerables. Kafka, por otra parte, hubiera deseado escribir una obra aventurosa y serena, no la uniforme serie de pesadillas que su sinceridad le dictó, concluye aquel texto que reproduciremos al final de este video. El escritor, nacido en Praga, entonces ciudad austrohúngara y hoy capital checa, el 3 de julio de 1883, y fallecido en Austria el 3 de junio de 1924, fue uno de sus pocos contemporáneos que Borges ponderó positivamente. El 6 de septiembre de 1957, habla con Adolfo Bío y Cazares, quien lo cita en su monumental Borges, sobre el mundo de incertidumbres de Kafka. El 27 de septiembre de 1959, a propósito de las narraciones de misterio, Borges afirma, Cuando el misterio no se explica, el lector atribuye esto a una debilidad del autor, pero Kafka no explica ni necesita explicar, su misterio es el misterio del mundo o de la vida. Y concluye, Kafka inventó un tipo totalmente nuevo de relato, pero a diferencia de todos los inventores y precursores, ha sabido manejar su invento con notable economía y lucidez, utilizando una cantidad mínima de elementos. Esta sencillez de sus composiciones es uno de sus mayores méritos. En el ya citado artículo de 1983, titulado Un sueño eterno, Borges advierte haber leído a Kafka en 1916, cuando se hallaba momentáneamente en Suiza. Me llamó la atención que Kafka escribiera tan sencillo, que yo mismo pudiera entenderlo al leerlo en alemán y siendo un adolescente. Después, tuve oportunidad de leer el proceso, y a partir de ese momento lo he leído continuamente, añade. Para el argentino, Kafka tiene textos, sobre todo en los cuentos, donde se establece algo eterno. A Kafka podemos leerlo y pensar que sus fábulas son tan antiguas como la historia, que esos sueños fueron soñados por hombres de otra época, sin necesidad de vincularlos a Alemania o a Arabia. Kafka ha sido uno de los grandes autores de toda la literatura. Para mí, es el primero de este siglo, asegura en el artículo publicado en el país de España. Luego de calificar como blasfemia que se haya comparado a Joyce con el checo, añade. Yo he escrito también algunos cuentos, en los cuales traté ambiciosa e inútilmente de ser Kafka. Kafka, ese soñador que no quiso que sus sueños fueran conocidos, ahora es parte de ese sueño universal que es la memoria. Para terminar, reproducimos en texto y audio el prefacio que Borges escribió para la primera edición argentina de la metamorfosis, publicada por Lozada en 1938, donde también se le atribuye la traducción. Que lo disfrutes, y no olvides compartir el video, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Muchas gracias. Prefacio a la metamorfosis de Jorge Luis Borges Kafka nació en el barrio judío de la ciudad de Praga en 1883. Era enfermizo y osco. Íntimamente no dejó nunca de menospreciarlo su padre, y hasta 1922 lo tiranizó. De ese conflicto y de sus tenaces meditaciones sobre las misteriosas misericordias y las ilimitadas exigencias de la patria potestad, ha declarado él mismo que procede toda su obra. De su juventud sabemos dos cosas, un amor contrariado y el gusto de las novelas de viajes. Al egresar de la universidad, trabajó algún tiempo en una compañía de seguros. De esa tarea lo libró haciagamente la tuberculosis. Con intervalos, Kafka pasó la segunda mitad de su vida en sanatorios del Tirol, de los Cárpatos y de los Erzgerbirge. En 1913 publicó su libro inicial, Consideración. En 1915, el famoso relato de la metamorfosis. En 1919, los 14 cuentos fantásticos o 14 lacónicas pesadillas que componen un médico rural. La opresión de la guerra está en esos libros. Esa opresión cuya característica atroz es la simulación de felicidad y de valeroso fervor que impone a los hombres. Sitiados y vencidos, los imperios centrales capitularon en 1918. Sin embargo, el bloqueo no cesó y una de las víctimas fue Franz Kafka. Este, en 1922, había hecho su hogar en Berlín con una muchacha de la secta de los Hasidín, o piadosos, Dora Dimant. En el verano de 1924, agravado su mal por las privaciones de la guerra y de la posguerra, murió en un sanatorio cerca de Viena. Desoyendo la prohibición expresa del muerto, su amigo y albacea, Max Brod, publicó sus múltiples manuscritos. A esa inteligente desobediencia debemos el conocimiento cabal de una de las obras más singulares de nuestro siglo. Dos ideas, mejor dicho, dos obsesiones, rigen la obra de Franz Kafka. La subordinación es la primera de las dos, el infinito la segunda. En casi todas sus ficciones hay jerarquías, y esas jerarquías son infinitas. Karl Rosman, héroe de la primera de sus novelas, es un pobre muchacho alemán que se abre camino en un inextricable continente. Al fin lo admiten en el gran teatro natural de Oklahoma. Ese teatro infinito no es menos populoso que el mundo y prefigura el paraíso. Rasgo muy personal, ni siquiera en esa figura del cielo acaban de ser felices los hombres, y hay leves y diversas demoras. El héroe de la segunda novela, Joseph K., progresivamente abrumado por un insensato proceso, no logra averiguar el delito de que lo acusan, ni siquiera enfrentarse con el invisible tribunal que debe juzgarlo. Este, sin juicio previo, acaba por hacerlo degollar. K., héroe de la tercera y última, es un agrimensor llamado a un castillo que no logra jamás penetrar en él y que muere sin ser reconocido por las autoridades que lo gobiernan. El motivo de la infinita postergación rige también sus cuentos. Uno de ellos trata de un mensaje imperial que no llega nunca, debido a las personas que entorpecen el trayecto del mensajero. Otro, de un hombre que muere sin haber conseguido visitar un pueblito próximo. Otro, una confusión cotidiana, de dos vecinos que no logran juntarse. En el más memorable de todos, La edificación de la muralla china, 1919, el infinito es múltiple. Para detener el curso de ejércitos infinitamente lejanos, un emperador infinitamente remoto en el tiempo y en el espacio ordena que infinitas generaciones levanten infinitamente un muro infinito que dé la vuelta de su imperio infinito. La crítica deplora que en las tres novelas de Kafka falten muchos capítulos intermedios, pero reconoce que esos capítulos no son imprescindibles. Yo tengo para mí que esa queja indica un desconocimiento esencial del arte de Kafka. El patos de esas inconclusas novelas nace precisamente del número infinito de obstáculos que detienen y vuelven a detener a sus héroes idénticos. Franz Kafka no las terminó, porque lo primordial era que fuesen interminables. ¿Recordáis la primera y la más clara de las paradojas de Zenón? El movimiento es imposible, pues antes de llegar a B debemos atravesar el punto intermedio C, pero antes de llegar a C debemos atravesar el punto intermedio D, pero antes de llegar a D. El griego no enumera todos los puntos. Franz Kafka no tiene por qué enumerar todas las vicisitudes. Bástenos comprender que son infinitas como el infierno. En Alemania y fuera de Alemania se han esbozado interpretaciones teológicas de su obra. No son arbitrarias. Sabemos que Kafka era devoto de Pascal y de Kierkegaard, pero tampoco son muy útiles. El pleno goce de la obra de Kafka, como el de tantas otras, puede anteceder a toda interpretación y no depende de ellas. La más indiscutible virtud de Kafka es la invención de situaciones intolerables. Para el grabado perdurable le bastan unos pocos renglones. Por ejemplo, el animal arranca la fusta de manos de su dueño y se castiga hasta convertirse en el dueño y no comprende que no es más que una ilusión producida por un nuevo nudo en la fusta. O si no, en el templo irrumpen leopardos y se beben el vino de los cálices. Esto acontece repetidamente. Al cabo, se prevé que acontecerá y se incorpora a la ceremonia del templo. La elaboración en Kafka es menos admirable que la invención. Hombres, no hay más que uno en su obra, el homo domesticus, tan judío y tan alemán. Ganoso de un lugar, siquiera humildísimo, en un orden cualquiera, en el universo, en un ministerio, en un asilo de lunáticos, en la cárcel. El argumento y el ambiente son lo esencial. No las evoluciones de la fábula ni la penetración psicológica. De ahí la primacía de sus cuentos sobre sus novelas. De ahí el derecho de afirmar que esta compilación de relatos nos da íntegramente la medida de tan singular escritor. Ya inmediata la muerte, Virgilio encomendó a sus amigos la destrucción de su inconclusa Eneida, que no sin misterio, cesa con las palabras FUJIT INDIGNATA SUBTIMBRAS. Los amigos desobedecieron. Lo mismo haría Max Brod. En ambos casos, acataron la voluntad secreta del muerto. Si éste hubiera querido destruir su obra, lo habría hecho personalmente. Encargó a otros que lo hicieran para desligarse de una responsabilidad, no para que ejecutaran su orden. Kafka, por otra parte, hubiera deseado escribir una obra aventurosa y serena, no la uniforme serie de pesadillas que su sinceridad le dictó. Suga de purchasing Suga de purchasing